Muchas gracias. Gracias también a Funsean por la oportunidad de compartir nuestra experiencia con vosotros. Bueno, en la ponencia lo que voy a comentar es, por un lado, cómo nosotros vemos que encaja el mundo renovable en la sostenibilidad energética y en una segunda parte lo que voy a hacer es ver qué medidas, cómo se puede incentivar la entrada de renovables de una forma eficiente y eficaz. Antes de eso, solo comentar un poco, para quien no nos conozca, el EDP Renovables es uno de los top 5 developers mundiales. Hemos experimentado un crecimiento bastante fuerte desde el año 2008. Ahora mismo somos el número 4 en generación eólica y estamos presentes en muchos países. Aquí se puede ver los países donde estamos. Estamos principalmente en España, en Europa. España es nuestro país más fuerte, pero estamos también en otros como Polonia o Rumanía. Y tenemos una presencia también fuerte en Estados Unidos, Canadá, México y Brasil. Esto nos da una visión de qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan cuando se trata de diseñar sistemas regulatorios, porque la verdad es que con toda la exposición que hemos tenido en estos países, hemos tenido la posibilidad de experimentar en primera persona, pues yo diría que el 90% de los sistemas que existen. Entonces, entrando un poco en el tema de la ponencia, si pensamos en cuál es una definición típica de sostenibilidad energética, sería aquella que nos permite obtener nuestras necesidades energéticas hoy sin perjudicar la posibilidad de que las generaciones futuras hagan lo mismo. Entonces, normalmente esto se concreta en tres áreas. Bueno, cada uno puede tener una visión algo diferente, pero generalmente estos tres pilares existen de una forma o de otra. Por otro lado es la sostenibilidad ambiental, por otro lado es la seguridad energética y finalmente la igualdad en el acceso a la energía. Voy a entrar en cada una de ellas brevemente, centrándome sobre todo en la última. Si entramos en la parte de sostenibilidad energética, vemos aquí cuál es la implicación del Acuerdo de París recientemente alcanzado para el mix energético y en particular para las renovables. Lo que podemos ver, bueno, es un análisis aquí de cuál sería la implicación de cumplirse todos los INC, los objetivos voluntarios de los países. Lo que se puede ver en la columna de la izquierda es el mix energético actual a finales de 2013 mundial. Hay aproximadamente 1.700 gigavatios instalados de capacidad renovable. La primera columna marca cuál sería el mix necesario para alcanzar los acuerdos de París. En París estaríamos hablando de estar instalando en 2030 alrededor de 4.700 gigavatios renovables, un 41% de la energía total. Pero estos análisis lo que muestran también es que los acuerdos de París no llegan al objetivo de los dos grados. Estaríamos hablando de algo así, que entre 2,4, 2,7 e incluso 3 grados de incremento. Lo que implica que hay que ser todavía más agresivos para conseguir alcanzar el límite de los dos grados. Muchísimo más, obviamente, si se quiere alcanzar el límite de 1,5 grados. Entonces, la tercera columna muestra cuál sería la capacidad necesaria o los objetivos para alcanzar el límite de los dos grados. Lo que se puede ver ahí es que estaríamos hablando de alrededor de 6.200 gigavatios de capacidad renovable instalada. Como se puede observar, entonces, estaríamos pasando de 1.700 gigas a 6.200 gigas. Esto implicaría alrededor de 4.500 gigas adicionales a instalar entre ahora y de 2040, que es bastante, como se puede imaginar. Además, como se puede ver también, esto no se hace solo instalando renovables. También se tienen que aumentar en otras energías. Este escenario asume también una entrada mayor de nuclear y, obviamente, también mayor penetración de otras tecnologías que serían necesarias para la gestión de la intermitencia de las renovables. Todavía no se puede saber muy bien cuáles serían. También, posiblemente, gas natural, posiblemente también algo de baterías, gestión de la demanda. Probablemente una combinación de todas ellas. Entrando en el segundo pilar, lo que vemos aquí es cuál es la situación de dependencia energética medida con el porcentaje de importaciones. Vemos que hay varios países aquí. La mayoría de los países europeos estamos por encima del 50%. De hecho, la media europea está por encima del 50%. En particular, la península ibérica, tenemos España, Portugal. Estamos bastante por encima de un objetivo más deseable. Y, por tanto, también las renovables, en este caso, podrían encajar, encajarían también en el objetivo de hacer más sostenible la energía, disminuyendo nuestra dependencia externa. Ahora, el tercer pilar era que aquello tenía que ser hecho de una forma económica y sostenible. Con lo cual surge la pregunta de si, efectivamente, el hacer esto es más caro que seguir con un mix tradicional. Lo que muestro en esta hoja es una comparativa de costes nivelados de diferentes tecnologías. Lo que se puede ver ahí es que, con nuestras cuentas, que estas son cuentas internas, ahora mismo la eólica sería la tecnología más barata, obviamente, dependiendo de dónde se pone. En un caso extremo, donde existe poco recurso, puede no tener sentido. En otros casos sí, pero por lo menos pasa la idea de que, efectivamente, no estaríamos invirtiendo necesariamente en un extra coste adicional, sino que es posible realizar un coste adecuado. Obviamente, esto es una medida de coste nivelado que incluye la rentabilización de la inversión. Muchas veces se compara, cuando se dice que la Renault-Lasencarra se está comparando el coste de una nueva inversión con el coste de mercado que se refiere a los costes variables de inversiones ya realizadas. Esta es nuestra visión interna, pero realmente, bueno, antes de eso, en principio en muchos países se contempla cuál es la competitividad de la eólica en particular con el gas. Nosotros lo sentimos bastante cuando competimos por nuevas instalaciones contra ciclos combinados. Este es un análisis en el que vemos a la izquierda cuál es el coste nivelado total de una eólica respecto a gas, en el que las diferentes líneas horizontales es el coste resultante para diferentes factores de capacidad, diferentes horas equivalentes de utilización, y las líneas inclinadas son el coste nivelado de una central de ciclo combinado para diferentes escenarios de precio de gas. Por tanto, cuando las líneas horizontales están por debajo de las líneas inclinadas, significa que la eólica es más barata. Podemos ver que, obviamente, en función del olfacto de la eólica, en algunos casos, o en muchos casos, es posible que la eólica sea más barata si los dos factores son elevados. Como digo, claro, depende de cuál es la localización exacta, en algunos casos será posible y en otros casos no. Pero, en general, es bastante competitivo, incluso para escenarios de precios bajos del barril de petróleo, como estamos viendo ahí. Esta competitividad se espera que mejore, sobre todo vía la mayor eficiencia de las turbinas, que permitirían obtener más energía a partir del mismo viento. Por lo que se espera una reducción de costes nivelados entre ahora y 2030, bueno, pues entre un 15 y un 25%, según nuestras cuentas internas. Pero, cuando miramos también los informes de otros analistas externos, vemos que las conclusiones a las que llegan son similares. Esto es un informe del azar, de Costenible de Energía, hecho para Estados Unidos, en el que compara las diferentes alternativas de generación. Lo que podemos ver es que la central eólica, que está aquí, estaría, según ellos, entre 32 y 77 dólares. Y, bueno, la parte de abajo muestra las diferentes tecnologías de generación. Se puede ver que el ciclo combinado, según sus cuentas, está entre 52 y 79 dólares. Aún así, como digo, los rangos son amplios y puede ser que, en casos particulares, esto no se cumpla. Pero, sí que, insisto, da idea de que, de efecto, las tecnologías renovables, en particular la eólica, sí que puede ser competitiva. Ahora, como hemos visto hasta ahora, de hecho, en los tres ejes de sostenibilidad, digamos, las renovables pueden ayudar. Ahora, hay que hacer que esto ocurra. Para que esto ocurra, como decía, tiene que haber un sistema de incentivos que lo haga eficaz y eficiente. Si vemos ahora cómo es típicamente la inversión, o cómo se remuneran las tecnologías en los mercados de electricidad, lo que podemos ver aquí, a la izquierda, es la típica formación de precios en un mercado eléctrico. Esto es muy típico en la mayoría de los países, en la práctica. Lo que vemos a la izquierda es cuál sería el precio de mercado. Se puede ver cómo, típicamente, lo que ocurre es que las tecnologías ofrecen sus costes variables y en el punto donde ocurre con la demanda se determina el precio. Lo que vemos en azul, en esa imagen, son los costes variables de generación. Pero la realidad es que las tecnologías todas tienen también costes fijos y tienen que remunerar la inversión. Eso estaría representado por la línea blanca. Entonces, vemos ahí que si miramos cuál es el punto de intercambio del precio, en el fondo el precio está quedando por debajo de las cantidades necesarias para remunerar las tecnologías de generación, todas ellas. No solo la eólica, sino también la de cualquier otra tecnología de generación. Esto se hace más grave si pensamos en lo que ocurre cuando se van metiendo renovables en la red y entonces estamos en la situación del gráfico a la derecha, donde al entrar más renovables, toda la curva se desplaza y el precio todavía baja más. Bueno, esto es un resultado que es obvio cuando se piense y seguro que es obvio para muchos de los que están en esta habitación. Cuando vemos los resultados empíricos, efectivamente es así. Vemos cuál es la relación que existe entre la penetración de renovables y los precios. Esto está hecho para los precios de Portugal, que son en la práctica iguales a los de España. Se puede ver una tendencia clara que cuanto más penetración ha habido en la generación, más ha bajado el precio. Por tanto, lo que podemos ver, lo que concluimos, es que de hecho los mercados a los que se remunera solo la energía no son suficientes, no solo para remunerar la eólica, sino para remunerar cualquier tecnología. Esto es relevante porque, como hemos dicho también, para el aumento de penetración de renovables van a ser necesarias otras tecnologías. A día de hoy, por ejemplo, sería gas natural y un nuevo ciclo combinado tampoco sería rentable entrando en las condiciones de hoy. Por tanto, la cuestión es qué se hace, qué cambios de regulación hay que introducir para que estas inversiones ocurran. Entonces, lo que nosotros pensamos al final es que la manera de resolver esto es lo que llamamos contratación de largo plazo. ¿Y cuál es la lógica de esto? Nosotros, como yo siempre suelo cuando hablo con algún regulador o alguien con responsabilidad en los ministerios, nosotros podríamos construir, si nos indexan la remuneración a cualquier cosa, nosotros nos podrían decir pues mira, nos vamos a pagar en función del precio de las naranjas en China. Y yo lo que preguntaría es, bueno, pues voy a hacer mis cuentas y te diré cuánto tendría que cobrar para que si me indexan la remuneración al precio de las naranjas en China, entonces a mí me salga rentable. Yo creo que eso y cualquier inversor. El problema está en que cuando nos ponen una remuneración que está muy diferente a la estructura de nuestros costes, nosotros cargamos una prima de riesgo adicional. Y esa prima de riesgo adicional, quien la paga, la que paga al consumidor final, de una u otra forma. Entonces, ¿cuál sería la forma de que el consumidor final pague lo menos posible? Es adecuar la remuneración a nuestra estructura de costes. De esa forma, nosotros cargamos una prima de riesgo lo más baja posible y con la prima de riesgo lo más baja posible el consumidor termina por pagar menos. O sea que esto, cuando pedimos este tipo de esquemas, no es tanto, o también, pero no solo, por disminuir nuestros riesgos porque sí, sino porque al final el consumidor paga menos. Y si el consumidor paga menos, es bueno para el sistema y también es bueno para nosotros porque nos disminuye el riesgo regulatorio. Entonces, ahora, ¿cómo disminuimos, cómo hacemos esta estructura que está adecuada de nuestros costes? Cuando miramos la estructura de costes de una renovable, y en particular de la aerólica, la mayoría de los costes son en la inversión inicial. Y luego hay muchos costes fijos de operación. Por tanto, la forma de minimizar el riesgo es hacer una remuneración que sea fija y muy visible a lo largo de todo el periodo de operación de la central. De esta forma, esta mayor visibilidad baja el riesgo, el menor riesgo disminuye el coste capital y al final este menor coste capital se traslada en una remuneración esperada menor que al final pasa al cliente. Ahora, la cuestión es cómo se hace para que esto sea competitivo. Lo que nosotros defendemos es que para que esto sea competitivo y no se pague demasiado, la forma de hacerlo es con subastas de largo plazo. Nosotros, antes de entrar en operación, se hace una subasta y aquel que gana la subasta con un precio menor es el que entra y produce. De esta forma, se garantiza que el que ha entrado tiene una visibilidad perfecta de los ingresos y, además, la forma de asignación de recursos es la más eficiente en el momento en que se hace la subasta. Esto creemos que es la forma de hacerlo de una forma competitiva, de una forma de mercado y que pone la presión en la componente de los costes que es más relevante, que es, en nuestro caso, la inversión inicial. Esto que comento ya está ocurriendo en algunos países. En el cuadro de la derecha se puede dar alguno de ellos. Bueno, ha habido subastas de contratos de diferencias en Reino Unido. En Estados Unidos lo vemos permanentemente, aunque los mercados allí son mercados spot. Nosotros participamos permanentemente en subastas que lo que hacen es dar PPAs de largo plazo. También lo vemos en Brasil, donde participamos en subastas y lo mismo, con unas condiciones determinadas, dan una remuneración fija. Y creemos que es la tendencia en Europa. Ya ha pasado también en Italia, donde se ha cambiado de un sistema de certificados verdes a un sistema de subastas. Bueno, Polonia, antes del cambio de gobierno, también estaba en ese proceso. Y pensamos que, de hecho, es lo correcto y es el futuro. Bueno, terminando ya. Como conclusiones, lo que diría es que las renovables y el viento en particular esperamos que sigan creciendo en los próximos años y aumentando su competitividad. Pero para que esto pase y el cliente final pueda captar este aumento de competitividad, es necesario la contratación a largo plazo mediante subastas que permitan eliminar los riesgos de mercado y disminuir los costos para el cliente. Obviamente, en todo esto que estaba comentando, está implícito la confianza del inversor. Por tanto, los cambios retroactivos no deberían ser permitidos para que esto ocurra. Y esto era todo lo que quería comentar. Muchas gracias. 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 Gracias.